¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea la Sierra Home Furniture. Teléfono 281-495-2822, localizada en la West Belfort y el 59 Sur. Tenemos sala comenzando desde $9.99 con sus mesas. Tenemos comedor de cuatro sillas por solamente $4.99. Ah, y recuerde, 36 meses para pagar a cero e interés. Teléfono 281-495-2822. Y recuerde que precio y calidad vende muebles garantizado.